Pues en enero de 2016 mi padre se encuentra mal, parece un resfriado, una gripe, y a los tres días me lo llevo al hospital. Y en una semana nos dan el diagnóstico. Mi padre tiene un mesotiloma pleural causado por el amianto. Nos dan una esperanza de vida de dos meses y a falta de una semana para cumplirse esos dos meses, mi padre fallece. Entonces, bueno, pues es un visto y no visto. Aparte de todo esto, tienes que estar pensando en que mi padre venía a casa con su ropa del trabajo. Mi madre lavaba esa ropa. Mi hermana y yo abrazábamos a mi padre y teníamos ese contacto con lo que él traía del trabajo, lo que lo traía a casa. Con lo cual te queda además la duda de mi madre desarrollará la enfermedad o la desarrollaré yo. Nos tocará también a nosotras. Y después de toda esta lucha, te ves sola. Te ves que estás luchando contra gigantes. Y no hay nadie que esté ahí para decirte, esto es así, esto es tu verdad, es la realidad, es la verdad y se va a hacer justicia. Han pasado cinco años y a mí mi padre no me lo van a devolver. Ni ahora ni nunca. Y tenía 62 años.